hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo un juego que está bastante genial se llama dead zone shooting games es en tercera persona es un juego de supervivencias con zombies y está bastante genial el título pues pesa muy poquito no necesitan de una conexión de internet así que lo pueden jugar de manera offline eso está muy bien y tiene unos gráficos impresionantes chicos miren ajustes vamos a poder ver que podemos aquí cambiar la calidad gráfica del juego tenemos en alta no tenemos más lastimosamente no tenemos una opción para cambiar nuestros ajustes nuestras configuración tal vez de controles pero pues no está nada complicado chicos de poder de poderlo jugar tenemos cuatro apartados en esta parte tenemos lo que es el apartado de nuestro personaje y su equipamiento que va a llevar al campo de batalla tenemos el modo campaña que ahorita lo vamos a ver tenemos un apartado de armas donde vas a poder comprar muchas armas hay una gran cantidad de armas de todo tipo y lo bueno de esto es que puedes llevar dos armas un arma ya vieron aquí un arma principal y una secundaria que te van a ayudar muchísimo ya vas a ver por qué y también tenemos un apartado de dónde vas a poder conseguir monedas para poder acelerar tal vez tu compra en el juego ok pero con jugando lo puedes puedes conseguir también dinero para poder comprar las armas que tú que tú necesites en el modo campaña vamos a entrar miren aquí ya estaba jugando tenemos muchos muchos niveles de campaña y en cada nivel de campaña tenemos más niveles lo cual se va a ser genial vamos a entrar aquí el juego pesa muy poco chicos se los recomiendo que se lo descarguen pesa muy poco ya instalados ha de empezar algo de 100 megas y como pueden ver la calidad gráfica está muy bien y la fluidez se siente bastante bien y vamos a empezar a disparar la fluidez de verdad que se siente muy bien eso sí nuestro personaje se mueve algo extraño vamos a vigilar a ver que no nos venga por aquí creo que no le metí hay que saber disparar chicos porque no no tienes un punto de mira específico dispara bastante extraño y para como como en diagonal y también tienes que preocuparte de lo que es la munición ok porque se agota no es munición infinita ok cuando aparece esa barra como como de color azul es porque tienen algo así como como un escudo y no puedes no puedes disparar a través de ello debes esperar a que salga ya se me acabó la munición cambio a mi no debes dejar que te agarre como con cuatro golpes pueden pueden matarte ok son son muy fuerte también hay niveles de zombies algunos dije que duran bastante creo que a este no le entran las balas ahora sí completamos la misión ok ahí vieron que ganamos monedas y si vemos un vídeo podemos conseguir más monedas está bastante genial así bueno gamers el vídeo simplemente era para decirles que hay un juego bastante genial muy buenos gráficos muy buena fluidez yo creo que va a correr en cualquier dispositivo pesa muy poco no necesitas de una conexión a internet y me pareció un muy buen juego así que simplemente el vídeo para esto chicos se despide su amigo ultra como siempre y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima